Musica del rey, del rey del rap romántico, dice He llorado mientras tú lloras por él Yo he sufrido mientras tú sufres por él Yo dejé todo por ti Tú dejaste todo por él Yo te di mi amor, mujer Pero me traicionaste Amarte es mi pecado Y recién me doy cuenta Te di lo mejor de mí Y me sacas la vuelta Amarte es mi pecado Y recién me doy cuenta Te di lo mejor de mí Y me sacas la vuelta Cierra los ojos, así es como me siento ahora mismo El corazón frío, porque ya no soy el mismo Terrapias mentales por olvidar todo lo que hicimos Alcoholizándome todas las noches por lo que no fuimos Recuerdos vuelven mi arroba a la distancia Hablamos del desamor, me enamoré de tu arrogancia Intento fallido de olvidar, me inyecto la sustancia Cada vez que hago el amor con alguien que usa tu fragancia La noche es fría, café, drogas, lápiz y papel Como pinta Picasso le robaron el pincel Como aprender a caminar si no puedes correr Como ser feliz conmigo si ahora estás conmigo Tal vez tú no, pero no sabes cuánta falta me haces El amor es para siempre, no es para un par de meses Todo lo que hiciste la pagarás con creces Yo seré feliz en el mar, quedan muchos peces Entonces trata de besarlo sin cerrar los ojos Tienes que cerrarlo pa' que pienses que soy yo El único hombre que cumplía tus antojos Mírame a la cara, dime quién se equivocó Tra-tra-tra-tra-sic family Amarte es mi pecado Y recién me doy cuenta Te di lo mejor de mí Y me sacas la vuelta He llorado, mientras tú lloras por él Amarte es mi pecado Y recién me doy cuenta Te di lo mejor de mí Y me sacas la vuelta He llorado, mientras tú lloras por él Yo he sufrido, mientras tú sufres por él Yo dejé todo por él Tú dejaste todo por él Yo te di mi amor, mujer Pero me traicionaste Y parte de la banda Donatello Donatello Y los mujeriegos No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por él No llores por él No llores por él Gracias por ver el video